Por eso digo, más allá de las especulaciones de que probablemente Francia sería rival de México o Argentina en octavos, pero bueno, es una baja que obviamente lamentamos como amantes del deporte, porque es uno de los mejores jugadores de la actualidad, sin lugar a dudas. Oye, Gaby, yo... El director de medios de comunicación de FIFA, que se declaró abiertamente gay, este sábado, el director de relaciones de los medios de comunicación de la FIFA, Brian Swanson, declaró textual, Estoy aquí sentado en Qatar como gay. Esto se da un día de iniciar la Copa del Mundo en el país donde la homosexualidad está estigmatizada, sea con cualquiera de los mortales que va al mundial, seguramente tendría un trato un poquito más VIP, pero bueno, me parece bien, dentro de todo, que lo ponga sobre la mesa. Y hay una campaña muy, pero muy bonita, que creo que vamos a dejar la imagen para que lo vean, que tiene como protagonista...